Muy bien, primero se había insinuado que en la noche amarillo íbamos a hablar por supuesto de la presentación de los jugadores de Barcelona para esta temporada 2013 iba a ser oferente Sporting Cristal, después hubo un cambio de planes y una vez más, equipos colombianos, Deportivo Cali es el rival elegido y como decíamos, equipos del norte del país han predominado en los últimos tiempos. Este sábado Barcelona presentará a Linchada su nueva plantilla de jugadores para encarar la temporada 2013. Lo hará con un partido internacional. Estos son los partidos de los toreros en noches amarillas. En el 2013 enfrentó al Club Sport Melec, al cual superó 3 por 0. El paraguayo Hugo Brizuela y Ariel Graciani, recientes fichajes, marcaron dos de los goles. En el 2004 se presentó ante el Nacional de Quito. El resultado fue 1 a 1. El argentino José Chatruc fue la atracción de los amarillos. 2005, Barcelona igualó con 11 caldas, campeón reinante de la Copa Libertadores. Fueron presentados Agustín Delgado, Iván Caviez y los argentinos Quintana, Amaya, Herbela y Bardaro. 2006, Barcelona golea 4-1 a la selección ecuatoriana. Johnny Valdión y los colombianos Elkin Soto y Víctor Bonilla fueron presentados. 2007, Barcelona derrota 2 por 1 Deportivo Independiente de Medellín. 2008, Barcelona es derrotado 3 por 1 por Independiente Santa Fe de Bogotá. Ese día fueron presentados Jorge Guagua, Iván Hurtado, Carlos Castro, Omar de Jesús, Oscar Bahuí, David Quirós, Carlos Hidalgo, Cristian Lara, Marco Mundaini, Rolando Zalate, entre otros. 2009, Barcelona iguala 1-1 con Millonarios, en el joven equipo de Benito Floro. Fue presentado Giovanni La Sombra Espinosa. 2010, Barcelona enfrenta a Millonarios y lo supera 2 por 0. Luis El Chucho Golaños fue el fichaje estrella para esta temporada. 2011, Barcelona empata sin goles con el Deportes Tolima. Rodrigo Marangoni, Miguel Ibarra, jugaron su primer partido en el Monumental. Mientras que en la última noche amarilla, la del 2012, Barcelona iguala 1-1 con Santa Fe de Bogotá. Narciso Mina, Ringo Amaya, Michael Jackson Quiñones, José Ayoví, se estrenaban con la camiseta de Barcelona.